Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de androh llamado Invoker Empezamos marcando aquí para comenzar La guerra civil diaria te garantiza grandes objetos Por aquí elegimos Mago Maga Nombrecillo Creamos Selecciona facción Facción aleatoria que nos meterá en la que tenga menos gente Nos daría 666 que más, pues venga, dale Saltamos esto, capítulo 1 Seguimos saltando Ya vemos ahí, juego bueno 2.5D, no vamos a decir que es 3D Pero bueno, tampoco es 2D A ver, tú me lo saltas, primera dongueón Vamos, no te me estanques aquí ahora Saltame esto Vemos ahí que va por tropillas Vemos la barrita de vida, barrita de maná Imagino que usara la habilidad una vez que esté al tope la barrita de maná Y la usamos manualmente Seleccionamos Nuevo aliado Y ya solo queda el bosecillo No sé si... vale Marcamos encima entonces Vida del bosecillo 96k, 94k Le hacemos cosquillitas Ahora parece que le va bajando ¡Listos! Primera batallita completada Nuevo nivel 7 Y 3 estrellitas Esto fuera Ahí está mi personajete Dice que vengamos aquí Línea formación Vemos que podemos llevar hasta 5 Seleccionamos al personajete Este es de una estrella Y tenemos para ir equipándole De momento no me dejan ponerle más Hay que hacer exactamente lo que dice el tutorial Línea nos mete aquí para la 1-2 Vemos por ahí a más gente por ahí paseándose Asciende por aquí Ahí lo subimos de grado Bueno, más gente de estrellitas Puedes subir hasta 3 estrellitas Archival Fuera Más cosillas Nuevo nivel Completar 1-3 De momento nos ponen Bandera del mundo Tendríamos que elegir la bandera de nuestro país Y si queremos se dejará del mundo A gusto de cada uno Más que nada para que sepan Que idioma hablamos Vamos URs ahí Estos ya casi están Habilidad por aquí Vale, se hace G alert Vamos a ver Venga, aquí ya quedan poquitos Listo Seguimos saltando Saltamos aquí esto Y mira, tenemos ahí un glifo enorme Dice ahí Formación Equipamiento Ahí lo ponemos Y se puede también mejorar Nos aumenta el daño mágico Por uno yo quería Eso es el de la derecha Para que lo pongas ya al tope directamente Y nos manda ya por el glifo Eh, mira que la gente Con la bandera de España Esto fuera Primeros pequeñines fuera Estos al ser arqueros Deberían de caer más rápido Venga Apúntame ya al glifo Y te uso la habilidad Se aproxima al enemigo Nos dicen Dale ahí 715 daño Que le ha hecho la habilidad Esto ya está en breves 715 690 Acaba ya con él Perfecto Sáltamelo Más Leviatán Salta esto Confirmamos Para atrás El tutorial ya vemos que es bastante largo Yo quería librarme del para ir un poco a mi aire Pero se está resistiendo Capítulo 2 Seguimos saltando Y si quiero dar de opinas Que yo por ejemplo quiero ver correos Quiero ver los ajustes Pero no hay forma A ver la jaulita Podemos un poco cusear Y aparece un mago Que nos ha hecho un cable Aparte Tenemos también al glifo ahí Zurrando Más enemigillos Ahora viene un Thor Esto va rápido Vale Seguimos saltando Y para los dos Nada Que todavía no me Libro Eso que hemos completado El primer mapita Vale Dice que arrastremos Que hagamos esto Fuera tú Más recompensa Sí Pero es que quiero Ir a mi aire Para acabar de una vez Si no No me va aquí A dar tiempo a ver nada Ahí tenemos para invocar Nuevo personaje Rango S Tenemos aquí otro Este debería de Poder ser un poco mejor También de rango S Nos ha tocado No sabemos si son Predefinidos Los primeros Formación Seguimos saltando Poder de combate 18.016.000 Ya vemos que Esta es la mejor De los que tenemos De momento Entonces Vamos a centrarnos En mejorar Esta de aquí El caballero Yo lo pondría Aquí adelante Bueno Sí, sí Esta Igual es la primera Oleada Sí, debe de ser así Porque ya vemos que El grifo se encuentra atrás Batalla 2-4 Venga Acaba con él Ahora sí Mira Tenemos ya Bastante tropilla Aquí Sáltalo Mucha conversación Demasiada Mira los magos Tirando ahí rayitos Cúralo Ah, bueno Ese no es el de curar Creo Ya está Más todavía Lo normal Sería que vinieran Ya todos juntos En medio de hacer Haciendo perder el tiempo Metiendo a otros Después Y poniendo tanto Videcillo Pero ahí está Completado Más conversación A ver qué Me dejas ya Ver las cosillas Todas Mejorar todo Para que limpien Todo más rápido O todavía no A ver Parece que ya sí No Todavía no Ya me hiciera yo Demasiadas ilusiones Esto fuera Reclamamos Misioncillas que vamos Completando 100 diamantes Por aquí O 3-5 Bueno, diamantes Por el otro lado Has obtenido Vale Por estrellitas Esto es para la primera recarga Y ahora ya sí Debería de estar A ver Que claim Fuera Amistades Aplicar Aceptamos Aceptamos Felicitudes De amistad Beneficios Ahí tenemos Checking Más Game Reward Looking back Descuentos con dinero real Estamina De tiempo de juego Veis aquí que no es la hora No sé por qué Vale Ya se me ha hecho la exclamación Por nivel Por poder de combate También de recarga El mensual Y si tenemos algún código Por acá Beneficios Podemos reclamar Aquí a este Por ser bit 0 Más solicitudes De amistad Supongo Friend Online Has obtenido Y si queremos Enviar Vale Energía Más Héroes No sé si Las gemas Pero el Leviathan Héroes Línea Return Home Pensaba quedándolo El castillo Y ya volvería Mail Noticias Fortuna Plan Regret plan O delito Plan Aunque esto Si de nuevo Que sea con gemas Top up Chamber of Commerce Por aquí Deliberes Lo único Que podemos reclamar Esto nada Es para ser VIP 3 Vital Lord Ajustes Idioma Vemos ahí Inglés Ruso Chino Simplificado O portugués Bandera Hay de ahí Unas cuantas veces Así me la pondrá Por aquí Más mapas No se ve Noticias Mail 3 3 Para desbloquear Me dicen Leviathan Se llama Griffin Por Aguilar Summon Quería ver si me da Para algunos Summon Por 10 Tenemos 1 Me daría para aquí 1 Y para aquí Bueno Lo tal es Es hacer de 10 Así que No vamos a dar aquí Ninguno Héroes Más por De combate Ya nos los ponen Por orden Te toca Tío Parece que tenemos Que ir aquí Dune en 1 Me falta El de abajo Aquí me sale Es donde La 2 4 Me dicen Que podemos Sacarlo Creo que es La siguiente Por aquí Cerca andará Más Y se puede Mejorar Este Vamos Entonces Cuanto más Los mejoremos Mejor Y para dar Experiencia Bueno Solo tenemos Este y este Pero para dar Experiencia No tenemos Esa opción Es algo Podemos subirlo De nivel Si está Nivel 7 Y luego También para Cambiarlo En vez de salir Podemos darle Aquí directamente Y les vamos Mejorando Un poquillo Más El poder De combate Vale Para atrás Equipamiento Aparte que Solo tenemos Aquí para esta Y solamente Podemos fortalecerlo Nada más Nivel 14 Más Tú que quieres Vale Por aquí Más energía Estamina ¿A qué quieres? No sé qué Balón Promocionar Para eso Necesitaremos Comentar estas dos Alcanzar Nivel 20 Con algún tipo De equipamiento Y completar Capítulo 2 Así que Vamos allá Venimos a la etapa Ahora si ya tenemos Banderilla Por ejemplo Esto que será Monedas Gemas Vale Ahí hemos recogido todo Y a por este Realmente Muchos No los he mejorado Apenas le he puesto Ahí un poquito Aquí Tenemos el modo automático Lo que faltaría Entonces sería Aquí la velocidad Por dos Que imagino Que es el que Tenemos abajo Aquí bloqueado No sé si me indican Vale Alcanza Biscount O Bip 2 Para desbloquear Ahora sí que nos bajan vida Venga Que podéis Subvivir Todos Ahí ha caído uno No sé si aquí Nos cuentan Las estrellas O llegará A acabar Con ellos Sin más Pero ya se ve Que hay que mejorar Aquí a los personajes 10 gemillas Nada de excesivamente importante Ahí tenemos los siguientes Y hay que ir desbloqueando Aquí Checking semanal Pidecillas Descuentos Descuentos Me dice que Este tenemos que ser Bips Y podríamos hacer este No sé si podemos Vale Solamente nos dejan comprarlo No estaba visto Yo en the chamber of commerce Esto es para ser Bips Y limit offer Por 400 Una espadita Reclamamos De momento Ahí nos quedamos Para atrás Héroes ¿Quién podemos mejorarlo? Pues a prácticamente todos Ya podemos avanzarla Eso es bueno Y aquí No le sirve nada Otro más Que podemos avanzar A ver si ya Con esto aguantan Un poquito más Ya no tenemos más Y equipamiento Eso es Me trae la espada O me la al tope Y A por el siguiente 2-4 Es esta Archive Esa es Nueva recompensillas My lord Dice que regresemos Vale Ahora otra vez Pensaba que me hubiera liberado Ya el tutorial Para siempre Se ve que no Me obliga a volver aquí Y hemos desbloqueado aquí La academia Ahí podemos ir Mejorando habilidades Tiempo Un segundo Un poquito más de vida Pues A investigarse Dos segundos Cinco segundos Yo quedaría aquí Mejorando esto Por lo que tarda 10 segundos Es que no tarda nada No sé si podemos poner Varias al mismo tiempo Ah, sí Mira, podemos poner todas Yo pensaba que solo Podríamos un en uno Ah, se ponen en cola Luego las otras Amigo Esta de momento No se puede mejorar más Ahora sí Habría que esperar Por estas otras Vale Héroes Que se pueden mejorar Te quedan estos dos ¿Y equipamiento? Vale Que podemos mejorarlo Seguramente Sí Podemos darle Super arremales De nivelcillos Nada Por aquí Esto sigue Miloteando No sé por qué Ah Pero nos falta todavía Completar aquí Estas dos misiones Complear etapa 2 Y mejorar algún equipamiento A nivel 20 De momento no podemos Así que yo continuaría Aquí en modo campaña No sé qué será esto Search Salta Más recompensillas Siguiente misión 2-6 Que es este de aquí abajo Esto menos altas Bosecillo Bosecillo Ahí de arriba Ya está fuera prácticamente Yo creo que deberían de poder Mira Podemos ver las pantallas A nuestro gusto El boss Está casi fuera ¿Cómo andan de vida? Bastante mejor que antes Casi fue más complicado La anterior que esta Han sobrevido todos Y muy sobrados Y bueno Como más o menos Ya vimos el que va el juego Yo lo dejo aquí ¡Nos vemos! ¡Chavales!